La industria La industria se encuentra inmersa en un proceso de remodelación y digitalización de sus procesos internos. En este contexto, IT ha desarrollado Deploids, una tecnología que une a lo mejor de ambos mundos. Deploids es un sistema sencillo, ágil y económico que nos permite digitalizar elementos de planta de una forma robusta, fiable, segura e interconectada con el resto de sistemas. Mediante Deploids podremos conectar sistemas que ya tenemos en nuestra planta o nuevos sensores, integrarlos en nuestra red de planta y en nuestros sistemas SCADA e RPMS, o conectarlo a través de Internet con plataformas cloud e IoT. El sistema Deploids puede utilizarse en multitud de aplicaciones, desde sensorización clásica en industria hasta aquellos escenarios en los que no interese o no sea posible desplegar cableado para llegar hasta los sensores. Minas, grandes superficies, aplicaciones energéticas, etc. También es una solución idónea para aquellos escenarios en los que tenemos elementos móviles, como vehículos, personas o herramientas que queramos monitorizar. Y para aplicaciones de auditoría, debido a su sencillez a la hora de desplegar, poner en marcha y volver a recoger. La tecnología Deploids se ha desarrollado teniendo en cuenta las necesidades de la digitalización en la industria 4.0 y las barreras existentes para ello. Deploids es un habilitador para la digitalización más eficiente a nivel de coste, tiempo y calidad de los datos. Con Deploids podremos integrar en nuestra infraestructura diversos sistemas de planta. Los nodos de Deploids, además, generan de forma espontánea una red inalámbrica, robusta y fiable entre todos los nodos, de forma que no es necesario disponer de una infraestructura de comunicaciones en planta. Esta red de comunicaciones nos aporta una elevada calidad de servicio y tráfico de datos y, a su vez, evita interferencias con los sistemas existentes en planta, siendo compatible y coexistente con tecnologías como Wi-Fi y Bluetooth. El sistema Deploids presenta principalmente cinco novedades. En primer lugar, es un sistema diseñado con objetivos de simplicidad y sencillez. La tarea de despliegue, que habitualmente sería una tarea compleja y requeriría de planificaciones previas y de estudios, en este caso viene simplificado por un asistente embebido en los propios nodos que indican al operario si está colocando el nodo en una ubicación con buena cobertura y cuál es su calidad. En segundo lugar, el sistema dispone de una inteligencia distribuida que permite coordinar a los nodos ante cualquier tipo de interferencia externa o de problema con el canal de comunicaciones para reestructurarlo y buscar una nueva red que dé salida a esas comunicaciones. La configuración y puesta en marcha no requiere de equipos especializados. El operario, con cualquier dispositivo portable, ya sea móvil, tablet o un ordenador, puede conectarse al sistema de forma contactless o a la plataforma centralizada y configurar los nodos, diagnosticar problemas, comprobar si la red está funcionando correctamente e incluso realizar una simulación de la configuración que necesita y comprobar si la red es capaz de satisfacer esos parámetros. La tecnología de comunicaciones está basada en un estándar de rango industrial que nos aporta un canal de comunicaciones de baja latencia, bajas pérdidas, bajo consumo y un nivel garantizado de calidad de servicio. DeploySys Integración Utiliza un sistema para etiquetar los datos y que sean fácilmente comprensibles por sistemas máquina y plataformas de análisis en el cloud y dispone de diversas tecnologías y protocolos de interoperabilidad para poder conectar este flujo en tiempo real tanto en la infraestructura de planta, mediante tecnologías como PC UA como con plataformas cloud de IoT con tecnologías como MQTT. Por último, al ser un sistema de digitalización pensado para la industria, DeploySys ofrece interfaces industriales estándar para conectar este tipo de dispositivos como son entradas de 0,10 voltios, 4,20 miliamperios, entradas digitales de 24 voltios o interfaz Modbus. Teniendo esto en cuenta, serían tres las tipologías de empresas que podrían estar interesadas en esta tecnología En primer lugar, tenemos las empresas proveedoras de productos de campo como son sensores, sistemas de automatización, adaptadores de medios, sistemas de comunicación en general que puedan utilizar la solución DeploySys ya sea para ampliar su catálogo o para dotar con esta tecnología a sus sistemas dándoles capacidades de comunicación avanzada y de bajo consumo En segundo lugar, empresas proveedoras de servicios que estén interesadas en utilizar la tecnología para realizar actividades de auditoría o estudios en empresas clientes Por ejemplo, para realizar un estudio energético o un estudio de los resultados de un proyecto de eficiencia energética o realizar un estudio previo antes de comenzar un proyecto de gemelo digital En tercer lugar, tenemos medianas y grandes empresas industriales interesadas en proyectos completos de investigación relacionados con Industria 4.0, Gemelo Digital, Machine Learning, etc. y que necesiten de esta capa de digitalización Se han realizado pilotos de esta tecnología en colaboración con empresas industriales del sector almacén, cerámica y automóvil y nuestro objetivo es continuar estableciendo estas colaboraciones y buscar una transferencia con las empresas industriales de la comunidad valenciana Nuestro objetivo sería establecer un acuerdo de licenciamiento de la tecnología ya sea con o sin exclusividad Nuestra idea Nuestra想nación El objetivo es ver los objetivosеп choiridos durante la tecnología y no suelo Nuestra idea